hola qué tal amigos de youtube soy edilberto mejía díaz nuevamente con todos ustedes invitarte a que seas parte de este canal tenemos diferentes listas de reproducción temas relacionados con excel asesoría tributaria y contable y más que van a ser muy útiles para ti para el día de hoy tenemos aquí un libro diario habíamos explicado en un vídeo anterior cómo hacer un libro diario vamos a pasar este libro diario a la hoja de trabajo muy bien estamos aquí en la hoja de trabajo y lo primero que nos pide el número vamos a utilizar la siguiente fórmula igual fila abre cierra paréntesis menos y en este caso nos fijamos la celda anterior tiene el número 6 entonces le vamos a poner el número 6 de tal forma que nos haga la numeración desde el 1 y así de forma consecutiva hasta la parte final de la hoja de trabajo de tal forma que cuando queremos eliminar una fila nuestra numeración se actualice de forma automática lo siguiente a considerar es las cuentas entonces vamos a pasarle pero en resumen vamos a seleccionar desde aquí hasta la parte última de estos registros aquí hay una línea en mi sistema lo que significa que de aquí hacia abajo va a realizarse el cierre contable lo voy a poner diario cuentas igual en esta parte vamos a registrar también diario debe y para esta parte como está en el libro diario diario a ver correcto ya tenemos entonces aquí nuestras cuentas ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo para ello vamos a grabar la siguiente tema vamos a grabarlo directamente desde aquí vamos a poner ordenar cuentas ya está grabando la macro elegimos diario cuentas como ven nos selecciona todas las cuentas del libro diario vamos a dar control c control u para crear una nueva hoja control v y acá vamos a elegir formato 1 2 3 seguidamente seleccionamos toda la columna lo vamos a ordenar de menor a mayor y ya está ordenado todos los códigos con 10 1 10 4 lo que queremos es uno de cada uno de esos igual si abre paréntesis este código es igual al siguiente entonces vacío caso contrario que nos devuelva el código anterior cerramos y de esa forma arrastramos la fórmula y lo vamos a llevar más abajo de los números que tenemos para utilizar la macro más adelante regresamos al inicio seguidamente la columna que acabamos de crear le hacemos control c y creamos nuevamente control v le damos formato de número y le damos a ordenar y ya tenemos finalmente detenemos la grabación de la macro ahora sí procedemos con el siguiente paso seleccionamos todos los códigos y nos vamos a nuestra hoja de trabajo en la parte de cuentas pegamos ponemos formato de número ya tenemos una vez que hemos copiado acá nos pide en esta hoja de trabajo súper sencilla con estas columnas las sumas del mayor vamos a utilizar la siguiente fórmula igual si abrimos paréntesis elegimos la cuenta es igual la vacío entonces vacío caso contrario sumar punto sí nos pide el rango el rango viene a ser lo que acabamos de crear diario cuentas seguidamente nos pide el criterio que viene a ser el código seguidamente como estamos sumando del debe va a ser diario debe cerramos paréntesis un sí y ya está para el haber igual si abre paréntesis este importe de acá igual vacío entonces vacío caso contrario sumar punto sí el rango diario cuentas el criterio viene a ser el mismo la misma cuenta y el rango suma diario todos los importes del haber como paréntesis para los saldos deudor acreedor cuando el debe es mayor que el haber saldo deudor cuando el haber es mayor que el debe saldo acreedor lo hacemos así de sencillito igual si abre paréntesis este importe de acá es mayor que este importe de acá entonces este importe menos este importe caso contrario vacío ahora en cuanto a las cuentas de activo pasivo y patrimonio igual si abre paréntesis nos ayudamos de la allí este importe de la cuenta sabemos que para la cuenta del activo es elemento 1 2 y 3 para la cuenta de pasivo elemento 4 y para cuenta de patrimonio elemento 5 entonces si p7 es menor que esta cuenta 59 vamos a ponerle algunos nuevos para asegurar la fórmula además este importe diferente de vacío de vacío cerramos paréntesis entonces el importe deudor caso contrario vacío para pasivo y patrimonio igual si abre paréntesis nos ayudamos de la y abrimos otro paréntesis el importe de la cuenta cuenta es menor que 59 además este importe es diferente de cero entonces que nos elija el saldo acreedor caso contrario vacío para el estado de resultados por función en pérdidas es igual si abre paréntesis nos vamos a ayudar de la o en este caso la cuenta y es igual a las 66 1 1 1 1 además la misma cuenta la misma cuenta porque el resultado por función es mayor o igual a la 90 o sea para el elemento 9 lo vamos a elegir desde la 91 y siempre a nivel de 5 dígitos cerramos paréntesis cuando cumple esas condiciones entonces el deudor de los saldos caso contrario vacío para las ganancias vamos a utilizar la siguiente fórmula igual si abre paréntesis nos ayudamos de la y que si ve 7 en este caso es la misma mayor a la 69 además la misma cuenta es menor que la 78 entonces a esto elegimos el saldo acreedor caso contrario vacío ya tenemos las fórmulas de acá nos faltaría arrastrar ahora para el resultado por naturaleza es importante conocer la normativa de la parte contable igual si abre paréntesis vamos a ayudarnos de la función y en este caso en la misma cuenta de mayor a la 59 además la misma cuenta menor a la 70 cierre paréntesis entonces ganos del saldo deudor caso contrario vacío cerramos paréntesis y ahora para la parte de ganancias igual si abre paréntesis nos vamos a ayudar de la o abrimos paréntesis y lo vamos a combinar con la y entonces utilizamos la cuenta que es mayor menor que la 69 además la misma cuenta es menor que la 78 cerramos paréntesis además la cuenta salida es igual a la 61 3 11 esto por dinámica cerramos paréntesis entonces que nos dé el saldo acreedor caso contrario vacío y ya está, tenemos nuestras fórmulas lo siguiente que nos queda es arrastrar lógicamente que se tiene que considerar los conocimientos que se tiene en la parte contable arrastramos nuestras fórmulas hasta el final ahí hemos jalado las fórmulas finalmente verificamos que los saldos del balance general finalmente verificamos que en ese caso tenemos una utilidad bruta tanto en el estado de situación financiera en el estado de resultado por función y resultados por naturaleza de esa forma elaboramos la hoja de trabajo regresamos a nuestro libro diario recuerden que hicimos una macro entonces le vamos a agregar por acá insertar vamos a agregar una forma le vamos a llamar ordenar cuentas clic derecho asignar macro ordenar cuentas aceptar de tal forma que cuando hagas algún registro adicional puedas volver a ordenar tus cuentas ahí está y puedas simplemente copiar pegar en tu hoja de trabajo en este caso en este caso estas dos últimas filas lo vamos a dar eliminar verificamos resultados y ya está cuadrado nuestra hoja de trabajo todo lo demás depende de que tú hayas realizado correctamente los registros contables aquí en el libro diario muy bien eso es todo amigos hasta la próxima no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse es no olviden suscribirse por verificapos